El campo corto número 2 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Todo lo posible para que ellos logren un sueño que nosotros logramos también. Es algo que nosotros siempre como peloteros queremos hacer. En inglés, muy rápido, ¿qué significa para ti como Special Games? ¡Money! Precisamente tú ha sido pies angular en esta reunión de los padres, una gran plantilla que se ha armado durante los últimos años. Creo que también eso se va a ver reflejado el día de mañana y el domingo en las tribunas. Sí, no, el juego va a ser especial. El depredador decidió ir a formar a todos los chicos en Diamante para que tengamos una foto. Tenemos que empezar aquí en esa ciudad y tú sabes que de verdad son los fanáticos que nos apoyan todos los días. Yo sé que parte de esto son los fanáticos mexicanos de nosotros, que siempre van a los juegos y nos apoyan y nos dan la fuerza para jugar todos los días. También aprovechar la altura de la Ciudad de México, ¿no? Arriba de Dios. Hay que dar muchos horrores, sí. Hay que dar muchos horrores que tienen que salir. Manny, que es uno de los mejores estadios aquí, dicen en México, son... Lo que yo estoy buscando más es la pelota que va a caminar.